La Sirga, la película colombiana seleccionada en el Festival de Cine de Canes. Quemaron Siberia. Le metieron candela a todos. Nada funciona. Y menos con la gente esa y el cuento de que todo es para todos. Que se los traga el bote. La Sirga, Premiere Digital 23 de Agosto, 8 de la noche. Regístrese en www.peliculalasirga.com